Info Cápsula llega por cortesía de la firma de abogados David Ayloth, especialistas en defensa criminal y lesiones personales. Llámalos al 843-385-850. Departamento de Correcciones de Carolina del Sur canceló visitas por falta de personal. En algunas instituciones correccionales en todo el estado, no fue posible las visitas familiares en la cárcel a principios de esta semana, debido a la escasez de personal, según los líderes del Departamento de Correcciones de Carolina del Sur. El S-CDC ha contratado a 126 personas desde el 1 de julio, pero hay unas 1.300 vacantes de funcionarios de pisciones en todo el estado. Según Stirling, solo tienen fondos para unas 450 personas. Charleston dedica a la sala del Tribunal Municipal al juez Richard Fields. Una sala del Tribunal Municipal de Charleston tiene ahora un nuevo nombre en honor al primer funcionario judicial negro elegido en el sureste. Cuando el juez jubilado Richard Fields, que ahora tiene 101 años, empezó a ejercer la abogacía en Charleston en abril de 1949, se convirtió en la primera persona de raza negra desde principios del siglo XX en abrir un despacho de abogados en el histórico Charleston y el primero en convertirse en abogado litigante. McMaster firmó ley que establece permiso remunerado por nacimiento. El gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, firmó un proyecto de ley que ofrece a los empleados estatales un permiso familiar remunerado por el nacimiento, la adopción o la acogida de un hijo. El proyecto de ley S-11 prevé seis semanas de permiso remunerado para los empleados estatales que den a luz y dos semanas de permiso remunerado para los empleados estatales que sean nuevos padres pero no den a luz. En los casos de adopción, prevé seis semanas para los empleados que sean cuidadores principales y dos semanas para los trabajadores que no sean los principales responsables del cuidado del niño. Un restaurante de Charleston ocupa el puesto a la mejor hamburguesa en Carolina del Sur. Hoxk, situado en el destino turístico de Charleston, es el mejor lugar del estado para comer hamburguesas según los resultados publicados por Yelp. El portal que califica restaurantes clasificó estos lugares utilizando una serie de factores, entre ellos el volumen total y las calificaciones de las reseñas que mencionaban hamburguesa con queso entre el 1 de enero de 2022 y el 15 de julio del mismo año. Info Cápsula, una presentación de El bufete de abogados David Aylor Especialistas en defensa criminal y lesiones personales Llámalos al 843-380-5850 Mediacorpio. Especialistas en defensa criminal y lesiones personales Mediacorpio de Almeida Mediacorpio de Almeida Muchas gracias a todos los que nos vemos en la próxima semana. Chau. Chau.